Bailando chiquita Bailando chiquita Tengo calor, donde te rimo caliente con ritmo de verso Te hace bongo, bongo, bongo Tengo calor, donde te rimo caliente con ritmo de verso Te hace bongo, bongo, bongo Bailando chiquita Bailando chiquita Bailando chiquita Bailando chiquita Las manos para arriba, las manos para abajo El caigo de la regla de bajo de verso Bailando chiquita Esa chica quiere bailar, esa chica quiere gozar Bailando chiquita Ustedes quieren gozar Bailando chiquita Bailando chiquita Bailando chiquita Bailando chiquita Bailando chiquita Bailando chiquita De bajo de verso Bailando chiquita De bajo el sol Gracias por ver el video.